buen día otro vídeo de python con este vídeo vamos a ver otra forma de crear bucles ya habíamos visto cómo usar los bucles for ahora vamos a ver los bucles while entonces ya estamos en python jupiter notebook vamos a agregar una celda también ya habíamos visto cómo detener un loop infinito con suerte en jupiter notebook en python es bastante fácil entonces para los loops o bucles while es similar a for usamos while con minúscula ya saben python es sensible a las letras mayúsculas minúsculas y con while vamos a usar una condición si es verdadero o falso a diferencia de for, for puede ser para contadores como vemos aquí inicia en un valor especificado y hace el bucle hasta llegar a un valor especificado o cubra todos los elementos que contienen en este caso n que es una lista en while se evalúa una condición en este caso vamos a poner que y como contador sea menos que 30 y dos puntos le doy enter y me lleva a una a la siguiente línea pero con un espaciamiento eso es importante ya saben si quito el espaciamiento me va a dar un error o no puedo dar un error pero lo que continúa las líneas de código que continúan y no tienen ese espaciamiento esa identación no van a pertenecer al bucle ok entonces aquí ya puedo poner que va a pasar cuando y sea menor a 30 y lo que puedo hacer lo más sencillo es imprimir ahora lo que falta aquí es el valor inicial de y entonces tengo que especificar cuál es el valor inicial van a poner 0 porque los índices en python son 0 luego como se fijan aquí en for no teníamos un una línea de código que me incremente el contador porque él avanzaba dentro de todos los elementos que yo le especificaba en la variable n no tenía que decirle y se incrementa en cada uno de los de las iteraciones del bucle en cambio en wild no pasa eso tengo que yo especificar que i es igual a i y en el siguiente bloque bucle es se incrementa entonces con eso ya estaría listo control enter y code fíjense de 0 a 29 ya saben porque es menor a 30 ahora esto por ejemplo podemos mucho se usan voy a comentar esto para el incrementado esta nomenclatura que hace exactamente lo mismo vamos a ver clic y pasa lo mismo se usa bastante esto para parecer es más eficiente en el código quizás en códigos muy grandes pero si su código es de unas cuantas líneas no son muchas no hay diferencias así que pueden usar dependiendo del caso no luego por ejemplo este bucle podemos usarlo con listas y mi lista primero voy a crear una de de letras cuando es texto ya saben tienen que poner entre comillas simples o dobles y aquí voy a dejar esto a 30 para que me de error a propósito vamos a ver por qué y luego aquí voy a pedirle que valor le voy a poner a una variable y voy a extraer de la lista 1 cada una de sus variables de sus elementos con i el primer elemento con índice 0 va a ser a entonces me va a sacar obviamente que cuando llegue al elemento 0 1 2 3 4 me va a dar un error porque o 0 1 2 3 si elemento 4 porque no existe un elemento 4 en la lista 1 y aquí me va a dar error pero lo vamos a correr para ver y fíjense hay un error me impreso 0 1 2 3 voy a volver a correr pero aquí voy a imprimir también valor y fíjense he impreso valor a b c d y es la siguiente iteración que sería un siguiente elemento en la lista 1 no existe entonces me da error porque busco un elemento que no existe no entonces lo que podría hacer aquí es buscar cuantos elementos tiene 1 la lista 1 si quieren imprimimos eso ll1 me sigue dando el error no importa pero fíjense aquí es este es el número de elementos tengo cuatro elementos entonces aquí estoy atrapando cuantos elementos tengo entonces eso puedo poner aquí y y me corre de modo perfecto ¿no? ahora puedo aquí tener números uno dos tres cuatro voy a poner uno más cinco o seis ya entonces entonces me va a coger este valor y puedo hacer una suma de y más valor en este caso valor va a ser un número así que va a poder sumarse y aquí puedo poner esta variable suma fíjense puedo optar en la suma entonces puedo usar un bucle para iterar entre valores y hacer multiplicaciones sumas etcétera obviamente hay formas de hacerlo mucho más eficiente con NumPy o Pandas trabajar con matrices y hacer operaciones pero utilizando lo básico de Python se puede hacer así o cuando es algo muy listas pequeñas es suficiente esto no hay problema si son listas de muchísima información muchos datos mejor usar Pandas o NumPy bueno espero que les haya servido gracias gracias